¡Salió! ¡Lo hicimos! Lo hicimos. Inventaste un procedimiento, Ali. Adelante, queda uno más. Vamos. Disculpe, doctora, ya que son dos, ¿puedo...? Abre la fascia, justo así. Muy bien, Ali. Ábrela, ábrela. Bien. Sosténla. Y aprieta. Muy bien, sí. Así. Atrás, Nazli. ¿No creen que es una locura? El corazón sigue latiendo. Cálmate, Doruk. Pero tienes razón. Sigamos, por favor. Esperen un momento. El tumor rodea la pared arterial. ¿Qué hacemos? Hay que sacarlo. Tenemos que quitarlo todo. Pero ya no queda nada. Necesitamos márgenes limpios. Si dejamos al menos un poco del tumor, esta cirugía habrá sido en vano. Tenemos que seguir. Adelante. Acepté lo de las cámaras por el bien del hospital, no para hacer competir a Fermán y a Ali, lo sabes. Shh. Espera. ¿Cómo que espere? El doctor Adel no había manejado el hospital así. ¿Qué estás haciendo? Algo anda mal, Beliz. Espera un momento, por favor. ¿Quieres? Ya está. Revísalo. Mira si queda algo todavía. Se ve limpio, doctor. Ya sé que se ve limpio, pero no queda nada. No queda más tejido para las cámaras internas del corazón. Exactamente. ¿Y si hacemos un injerto, doctor? Ya no queda más arteria. No puede sostenerse. ¿Y qué me dicen del defecto septal? Hay muchas fibras de conducción interna. Puede provocarle arritmia. Se desploma la presión arterial. Encárgate del paciente, Nazli. Date prisa. Doctor, hay una fuga en el área de canalización. Lleva mucho tiempo en bypass. Tenemos que volver a ponerle al corazón. Le faltan dos cámaras. No podemos hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Presiona justo así. Exacto. Ya está. Muy bien, Ali. Buen trabajo. Cierren a la paciente. Doctora, espere. Doctora, ¿por qué no me dejó hacer nada? No lo sé. No me di cuenta. ¿Es importante eso? Había dos glándulas suprarrenales. Y yo soy uno de los asistentes en la cirugía. ¿No cree que pude hacer una? Se las dejé a Ali porque él ideó el procedimiento. Pero yo también me esforcé mucho. No es que esté ansioso de reconocimiento, pero pudo haberme dicho que hizo un buen trabajo. Se lo acaba de decir a Ali. No seas tan infantil, Demir. Yo me refería a los dos cuando lo dije. Está discriminando, doctora. Me lo hace a mí porque lo hacen con usted. ¿Qué? No quise... ¿Qué fue lo que quisiste decir con eso? ¿Quién me está discriminando? Nadie, doctora. Demir, respóndeme de inmediato lo que te pregunté. Perdón, doctora, no es asunto mío. Tanju, ¿te referías a Tanju, no es así? ¿Ah? Ya entendí. Ya lo entiendo. Dime, ¿cómo va todo? Le acabamos de poner trombocitos y plasma congelado. La hemorragia disminuye. El pulso sigue disminuyendo. De 30 a 50 no resistirá. Doctor, ¿he mucosa del intestino delgado? Tiene estructura similar a la del corazón. ¿Podemos moldearlas para las cámaras? No, no funcionará. Es demasiado grande. Si usamos de menos o cometemos un error, en un mes estará muerto por insuficiencia. ¿Y qué hay de la mucosa de la fascia? Si es más de dos milímetros... Pero necesitamos ideas lógicas en este momento y 2.6 milímetros de tejido que además tiene que ser resistente a la presión y lo suficientemente elástico para moldearlo. ¿Entiendes eso? ¿De dónde lo conseguimos? En ese caso podríamos usar un injerto pericardial de corazón de bovino, pero... Creo que el corazón de bovino sea suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Al menos la otra cirugía va mejor, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? La vejiga. Usaremos la vejiga bovina. Una vejiga bovina. La he usado antes en otras cirugías, pero nunca en un corazón. Siempre hay una primera vez. Lo haremos. Sí, increíble. Acelia, ve por el tejido al laboratorio. Necesitamos 20 centímetros de vejiga. ¡Corre! ¡Ferman! Ya están preparando el tejido. ¿Qué opinas ahora, Belis? ¿Funciona? ¿Por qué soy jefa? ¿Qué dices? ¿Por qué me nombró jefa? Porque eres buena. Atención a todos. Pueden abandonar la sala, por favor. Gracias a todos y lo lamento. Por favor, muchas gracias. Eres buena, Ferda. Ya lo sé, pero parece que hay alguien mejor. Ferda, confío en ti y por eso te nombré. ¿Fue por eso? ¿Por qué confías en mí? Entonces, ¿por qué me mandaste a un congreso mientras la mejor cirugía del hospital se estaba llevando a cabo? Si tanto confías en mí, entonces, ¿por qué se la diste a Ferman? ¿Podemos seguir observando la cirugía? Te hice una pregunta. Ferda. Y te lo pregunto a ti. ¿Por qué me hiciste jefa? Tanju, te hice una pregunta y si no me contestas, te juro que... Porque eres manejable. ¿Entiendes? Es fácil tratar contigo. Mira a ese loco de ahí. Va a usar una vejiga en el corazón y se le ocurrió hacerlo en medio de la cirugía. Por eso te hice jefa, ¿ya entiendes? Yo no puedo controlar a Ferman y hacer mi trabajo de jefe a la vez. Pensé que ibas a ayudarme en mi departamento. ¿Estás conforme? ¿Estás conforme? Tanju. ¡Ferda! ¡Ferda! ¡Ferda, espera un momento! ¡Ferda! Ya no puedo confiar en ti, Belis. ¿Cómo fuiste capaz de usarme de esa manera? ¿Por qué no me dijiste nada, Belis? Te juro que yo no sabía nada de esto. Si lo hubieses sabido, ¿no crees que ya te lo habría dicho? Por favor. Lamentablemente, eso no lo sé. ¿Te has interesado por mí desde que llegué al hospital? ¿Acaso hemos salido aunque sea cenar una sola vez? ¿Te has molestado en escuchar alguno de mis problemas en algún momento? Tienes razón. Sé que tienes razón. Pero muchas cosas han cambiado desde que llegaste y yo... ¿Fui yo la que te cambió la vida, Belis? ¿Soy la responsable? ¿Crees que yo tengo la culpa de todo lo malo que ocurre aquí? Entonces déjame en paz. Ferda, de todas formas, siempre me quedo sola. vamos, date prisa, corre, déjala aquí. Doctor, parece que hay una abertura en la parte inferior y superior. Lo guarda. Espera. La abertura se va a cerrar cuando suturemos las cámaras. No te preocupes. Muy bien. Adelante. Doctor, otra vez. Rápido, una esponja. ¿Le dieron epinefrina? Sí, doctor. Dosis máxima, pero no sé qué más hacer para subirle la presión. Las suturas se sostienen al anillo mitral, pero creo que hay una fisura. Vamos a crear una segunda línea de sutura y hay que asegurarnos de que sea hemostática. Ashley, resiste. Ya casi acabamos. Vamos, aguanta. ¡Corte! Así es, eso es. Se ve impecable, doctora. Sáquelo del bypass mientras todavía se pueda. Anda. 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 Tómalo. Sutúralo. ¿Quién hará las suturas inferiores? Eres tú quien tiene que hacerlo. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Las inferiores? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Nasli va a hacerlo. Sutura. Aquí tiene. Dame una también, por favor. Corta, Doruk. ¿Cómo diga, doctor? Doruk. Claro. Doruk, sáquelo del bypass. Entendido, doctor. Doctor. No. ¿Cómo diga? No. Perdón. No. Perdón. ¿Qué parece? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones al equipo! ¡Bravo! Gracias, doctor Ferman. Gracias a todos. Pueden cerrar al paciente. ¡Felicidades! 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 ¿Qué hacíamos cuando te sentías así? Soplar velas Exacto ¿Cuántas velas quieres soplar? Tres Vamos Aquí estoy Soplar velas Gracias, gracias, ya está ¿Por qué decidiste hacerlo así? Porque estoy aburrida de nunca hacer nada Basta, ya déjala en paz Vamos a hacerlo bien Vamos, junta las manos Tú también Está bien Podemos hacerlo Toruk, tómalo Bien, lo tengo Creo que es todo Lo quitamos todo Hay más tejido en el hígado del que pensábamos Yo en su lugar no celebraría Es una operación de hígado y cualquier inconveniente podría ocurrir Esperen Hay una fuga en el conducto biliar La presión está bajando Succión Lo tengo Y la vía linear Ya viene Aquí está No puedo ver nada Pínzala Pínzala, pínzala arteria Pínzala Pínzala Vamos Vas 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 a entrar en paro No lo hará Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Pedí ser la enfermera de tu primera cirugía, doctora Lee ¿Estamos listos? ¿Está listo también, doctor? ¿Está listo también, doctor? ¿Está listo también, doctora Lee ¿Está listos? ¿Está listo aquellas profesiones? ¿Está listo también, doctora Lee Nat Cir nugbet Sé Bien Con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.